Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor Lo difícil que será, es sentarme a esperar Que los días pasen y que quieras escuchar Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Y siempre te voy a esperar amor, con los originales de Santa Fe Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar 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 Siempre aquí te espero Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar